Yo titulé a esta presentación Mundos Olvidados y lo hice así a propósito porque la idea de esta charla es introducirnos a un paisaje caribeño que quizás nos va a resultar bastante desconocido. Y es el paisaje de cómo era ese mundo, esa vertiente caribeña de lo que hoy en día es Costa Rica en 1821. Y enfatizo que lo que hoy en día es Costa Rica porque uno de los argumentos de mi presentación es que en 1821 buena parte de esos territorios caribeños no pertenecían realmente a Costa Rica. Tenían sus propias dinámicas separadas, diferenciadas e independientes de las de la provincia colonial de Costa Rica. El año 1821 es una paradoja, creo yo, en la memoria histórica que tenemos sobre el pasado de Costa Rica en particular. Es por un lado una fecha que tenemos grabada, verdad, que se nos ha grabado en el inconsciente desde nuestras primeras clases de estudios sociales. Pero a la vez sabemos, conocemos muy poco de cómo era las sociedades, las diferentes sociedades que estaban en este territorio en 1821. Normalmente lo que mejor recordamos sobre la historia de Costa Rica son fenómenos que suceden algunas décadas después. Estamos hablando del despegue del café que empieza en la década de 1830. O estamos hablando de los regímenes liberales que son ya de finales del siglo XIX. Por lo tanto, este es uno de los motivos por los cuales lo que yo planteo es que este paisaje que yo les voy a presentar es uno que quizás nos va a resultar desconocido, pero no por ello, espero yo, lo vamos a encontrar menos interesante. También es desconocido porque sobre el Caribe de Costa Rica, en general, sobre el Caribe, pero sobre el Caribe de Costa Rica, también sabemos muy poco de lo que sucedía allí antes del auge bananero, que también es de finales del siglo XIX. Entonces, esa época de 1821 en el Caribe probablemente no nos traiga imágenes, ¿verdad? De qué podría ser lo que estaba pasando ahí. Y finalmente, también es un mundo olvidado porque los actores, la gente que está ahí haciendo cosas, viviendo su vida, pescando, recolectando, comerciando, gobernando, son actores que además ha sido muy difícil visibilizar como parte de la historia de este, el territorio que habitamos hoy en día. O son actores que realmente desconocemos totalmente a partir de lo que hemos aprendido en nuestras clases de historia o de estudios sociales.